Acá está su viejillo corazoncito De mis ojos está brotando llanto A mis años estoy enamorado Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Para gato viejo, ratón tierno De mis labios está brotando sangre Mi derrota la tengo sepultada Hoy me entrego en tus brazos como en nadie Porque sé que mi amor sin tu amor No vale nada Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Ya verás lo que vas a aprender